La tocó para Canovio, estrenar y verá que linda la tocó, ahí está el Martínez ¡Gol! De Peñarol Una jugada interesante, una buena salida Del equipo Carmonero por derecha, el error también de River Que no se pudieron conectar entre Guanifaz y Arencio cuando salieron Se entreveraron y Peñarol lo aprovechó Salió Canovio, que lo miró picar en las espaldas a Torres Torres para Canovio, que picó al vacío Pico al fondo y hacia adentro estaba solo Martínez como goleador para empujar El toque perfecto en el momento justo Y Martínez, en el momento clave del partido a los 18 minutos de este primer tiempo Está ganando el partido Peñarol Sobre River, rival directo y arriba en la pelea del campeonato Gana Peñarol por un a cero que no quiere dar tregua Que quiere seguir peleando arriba en este torneo de apertura Que no le quiere dejar descanso a plaza Peñarol gana un a cero con Martínez Un goleador de pura cepa Pura cepa para Peñarol Fútbol a ser y sombra llegando a todo el país y el mundo Angulación perfecta por parte del equipo carbonero En el sector derecho Lo decíamos hace un ratito Tiene mal la pelota River Empieza a ir un poco más arriba pero las opciones más claras eran para Peñarol La jugó Malareso en la mitad de la cancha aprovechó que ya había tenido hombres arriba y se habían quedado buscando una segunda pelota Peñarol Y un pase perfecto Un pase de cirujano de Torres para la velocidad del pique y la explosión de Canovio por el sector derecho que llegó a última línea e hizo lo que dicen todos los libros del fútbol Jugar hacia atrás que seguramente vas a dejar mal parada la última zona Y así fue, la jugó atrás y apareció él el canario El canario del gol para poner el séptimo de su cuenta personal en el campeonato El primero y la ventaja en el partido ante River Corremos 30 minutos este primer tiempo Tiempo de hallar el repuesto, seguro Entramos ya en 30 minutos, se está ganando Peñarol por 1-0 Y se cocinaron los primeros 30, Mariscar Cocina de verdad, con harina cañuelas Y el balón lo va teniendo ahora, Guala, Guala para Valentín Rodríguez, para un trap y de moto A ver que se da mañana justamente a Argentina Lo mirá por este lado, corre Giovanni González, tiene Semerini Toca su tío con la parte externa de su botín derecho Le toca hacia atrás para Paco Rodríguez, Paco para Dabson Arranca como lo han dominado, a ver que se da Dabson Mira y levanta la vista, busca el compañero, va a presionar a la borra A ver que se da Dabson, toca por bajo para Paco Va saliendo Peñarol por intermedio Rodríguez Crepega hacia adelante, la tía de viajar a Campo de Migo La buscando ahora Semerini, ha buscado a Musto también Recupera para River, a ver que se da River porque ha estado zurdo No, bien, quite, el quite también de aquel sector Y la hizo a Musto y la tocó para Torres Y buena salida para Peñarol que pone primero y arranca con un lado expreso por derecha La tocó para Martínez, por adentro la pide Torres de Tacos Para Torres, un golazo, ahí está, le pegó ¡Gol! Golazo de Peñarol realmente para ponerse de pie Una jugada asombrosa La recuperación de Musto a pura entrega A pura lucha sobre el costado derecho Y dijo, te lo doy a vos que ya ves Y allá fue Torres Que arrancó con balón dominado sobre el costado diestro La tocó para Martínez que picó a las espaldas Destaco hacia atrás Lo vio picar a Torres Que apareció sobre la empanada del área Y solamente la acomodó para su botín zurdo Y remató fuerte Al caño zurdo del arquero de Chazo Para que Peñarol A los 31 con 40 de este primer tiempo Amplíe el marcador, gané 2 a 0 Y juegue realmente muy por muy bien Explotan las mallas, explotan los corazones de Peñarol Torres, el pícaro, el pícaro del gol Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo Díame señores que acá acaba de aparecer Picasso Lo que acaba de pintar Peñarol en el terreno de juego Realmente impresionante Si habíamos dicho de que el gol anterior Había sido una triangulación perfecta Créanme que este termina siendo súper perfecto En cuanto a todo lo de la jugada Primero la recuperación de Zepelini Después el pase de Musto para el pícaro Torres Que este ve muy bien posicionado Allí hay canales bárbaros Martínez Que hoy le salen todas un taco perfecto Para habilitarlo nuevamente a Torres Y darle la devolución para poder este definir Entrando al área mayor allí en la media luna Pelota cruzada abajo al palo izquierdo de Chazo Que nada pudo hacer y que se quedó atónito Mirando esta gran jugada de Peñarol El segundo del Carbonero Que golazo señores Gana el Mancha 2 a 0